Los maestros, escuelas itinerantes para pensar en voz alta. Primero consideraron que no era el espacio para instalarse, luego la instalamos y le pegamos. Pero si la idea es hacer circular ideas y que la escuela pública se tiene que poner de pie, se tiene que poner de pie y no hay que cortarle las piernas. Ahí la tenés. Estudiando cómo llegar a fin de mes. Tenemos que revolucionar la educación. Los docentes tienen un papel clave. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones. Están tirando un docente al piso, Roberto. Lo acaban de sacar desde el andamio, a la fuerza. ¡Avance! 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 Te agradezco, tu corazón maestro. Agradezco leer, escribir. Agradezco, maestro, que vivas en mí. Agradezco, yo amo a mis maestros. Para cuidar a los docentes les pido que sancionen una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. La represión viví de ayer por parte de los docentes que tenían como pretensión la instalación de una carpa blanca. En algún momento hacer un asentamiento, una carpa, no estaba mal. Incluso para el presidente Macri. En el 2013, si no es más lejos, había una carpa. ¿Saben para qué? Miren qué casualidad. Para reformar la justicia. Y el presidente, que no era presidente todavía, fue. Con Laurita Alonso y Patricia Bullrich. Esta carpa en aquel momento estaba bien. Los docentes estaban de una forma muy pacífica cuando fueron ferozmente reprimidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esto forma parte de una estrategia de disciplinamiento de la sociedad. Es muy preocupante lo que sale hoy en el diario La Nación diciendo que están comprando armas y nueva tecnología contra las movilizaciones. Yo te lo cuento y parece disparatado. Por ejemplo, contratar grumas más eficientes para remover los autos en medio de una situación de piquete. Un repelente de piquetero sonoro. ¿Cómo un repelente? Yo te juro que me dijeron eso. Y el otro es una espuma que congela... ¿Congela que congela? Una espuma que le da frío al manifestante. Yo te lo cuento más. ¿Hay algo de autocrítica que se puede hacer sobre cómo fueron anoche los incidentes? ¿Hay algo que se pregunta el gobierno si debió...? ¿Por parte de los docentes? Por parte del gobierno, claro. ¿Ah, nosotros? ¿Hay algo de autocrítica que debió...? ¿Por parte de los docentes? Por parte del gobierno, claro. ¿Ah, nosotros? Sí. No, yo creo que faltó una reflexión, una autocrítica de los gremios, María Laura. Es insólito que, por ejemplo, a Bullrich se permita decir que lo que quieren es la paz. Lo que necesitamos es paz. No hay educación sin paz. ¿Pacificó la barra de Chacarita? Sí, señora. ¡Andra Mar, no sé bueno! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! No se puede educar si no hay paz. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Orden y paz. No se les puede creer cuando uno ve estas imágenes. Y así estaban los docentes diciendo, bueno, si no nos escuchan, si no nos mejoran el salario, por lo menos vamos a hacer una carpita. Y aquí vamos a estar instalados para que pase la gente y vea lo que están padeciendo los docentes. Sonia, perdón, ¿por qué tiene de creativo un aula itinerante? Creo que me parece que es una manera de mostrar el debate pedagógico, de mostrar cuáles son los debates. Bueno, el tema, ¿qué tiene de creativo un aula itinerante en la Ciudad de Buenos Aires? Empezó el jardincito ya. ¿En serio? Sí, Matamar. Justo hoy pasó que voy a buscarlo y me dicen que están terminando una actividad. Me asomo, miro y estaban todos los nenes abajo de una carpita. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Una carpita ahí que aprendes. ¿Qué van a prender abajo de una carpita itinerante que va a salita por salita? ¿Qué tiene de creativo un aula itinerante en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Juan, yo te lo contesté. Yo puedo entender que a usted no le guste. Es una decisión que nosotros tomamos. Yo le pregunto, primero, ¿a usted le parece bien? Pero, Sonia, Sonia, no se reprimió. ¿Y qué hiciste? No, fui de frente a encarar a la señorita. ¿Te quejaste? No, la embloqué de una. ¿Y qué? ¿Le pegaste a la maestra? Sí, la dormí, seguro. Cabezazo tucumán. ¿Agresión física contra la maestra? Sangre, chocolate, todo. ¿No le podés pegar a una maestra? ¿Por qué no? ¿Cómo entiendes? No se reprimió, no señor. Eras maestro, pero... Y ahora, si lo vimos todos por televisión. Lo vio todo el país por televisión. No hace falta que lo cuente usted. Lo vio todo el país por televisión. A mí no me parece que haya habido una represión sobre unos pobres maestros de escuela. No soy padre ni nada, pero tal vez como que si te sentás a charlar en una mesa, como que negocian, como si fuese una mesa de negociación. No, yo vi, estaba hinchado de las pelotas, no, no. Y ahí salta, ¿qué? Profesor de música, bien puto como profesor de música, hace parar. Gas pimienta, ahí que me había dejado mi mujer en el auto. ¿Tú, gas pimienta? Sí, te puedo ir. Le tiraste gas pimienta a los docentes. ¿No es como peligroso eso para... A mí no me parece que haya habido una represión sobre unos pobres maestros de escuela. Tenemos otra vez un día de paro que afecta básicamente a los alumnos de todas las repúblicas mexicanas. Como se parece un escarceo ridículo ocurrido otro día con una aula itinerante que no sé qué sentido práctico puede tener. Ridículo para usted que no estaba. Pero para, ¿nadie llamó a la policía a esta altura de las circunstancias? Sí, por supuesto, y sí. Gracias a Dios. ¿Y qué hicieron? Y no, fueron, la maestra se había levantado, la agarraron y yo le seguía dando. A los policías también le pegaron a los docentes. Sí, me sorprendió un poco cómo se coparon. Es una falta de respeto a lo que están diciendo. Es una falta de respeto a lo que ustedes hacen con los alumnos hace 20 años. Esa es la falta de respeto, señora. No, no se los voy a permitir, discúlpenme. Para que sepan a dónde vamos, esto pasaba por el lado de los maestros. Ahora Macri redoblaba la apuesta. Nos encontramos con gremios docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Y encima que ellos violan las normas, como reacciona a haber violado las normas que hacen día de paro. Tomaron las palabras del presidente hoy que dijo que los docentes en general son vagos y violan las normas. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que los distintos gobiernos nos han tratado de vagos. Se descontó tres días sobre cinco a todos y a algunos que fueron a trabajar van a poder presentar su formulario y se les va a recuperar. ¿Por qué la información? No, porque no tenemos la información suficiente. Los sistemas están hechos justamente para amparar a los vagos que nos vienen a trabajar. Los vagos que nos vienen a trabajar. Es importante respetar la ley, convocar la paritaria nacional docente, porque si no son conflictos eternos. Cuando uno llama a un diálogo es para buscar una solución, porque dialogar por dialogar en sí mismo no tiene ningún sentido. Miren, es el absurdo. Bullrich lo dijo hace algunos días. Vamos a negociar, pero no salario. El planteo es que para venir a una reunión, esperan que la agenda de la reunión la van a fijar ellos, entre otras cosas para hablar de cosas que no vamos a hablar, porque el salario no lo vamos a hablar. Yo quisiera saber, que me muestren, si hay algún ejemplo en el mundo de una negociación paritaria en la cual el tema salarial ha sido excluido. Contra toda la realidad, ¿no? Acaba de trascender la inflación de marzo, 2,4. 2,4% de inflación de marzo contra febrero, digamos que no sé, no estaría entre los niveles previstos. No estaría nada. No estaría bien. Y el 17 que prometió... Bueno, es lo que te estaba diciendo, 24% anual daría toda. Y anualizado te da 24. Sí. Y entonces, ¿cómo le decís a los gremios que pidan 18%? Los datos, las variables económicas y sociales dan todas mal. Sigue habiendo una caída del consumo. Caída del 4,4% en las ventas en los comercios. No se entiende cómo, por un lado, se te caen las ventas y por otro lado siguen subiendo los precios. Tratemos de entender esto. La Argentina no se salva con las empresas grandes, ¿eh? Se salva fundamentalmente con las pequeñas y medianas empresas, que debe ser el 80% del empleo. Hoy en la Argentina lo deben tener las pymes. La Argentina ya lo sabemos. El ajuste siempre va acompañado de represión. Te agradezco, tu corazón maestro. Agradezco, yo amo a mis maestros. Para cuidar a los docentes, les pido que sancionen una ley que agrave las penas a aquellos que los agreden. Te agradezco, tu corazón maestro. Con Titi, lo escuchamos. Fui anotando, porque son tantas las cosas que se dicen en el informe. Lo escuchamos atentamente. Había anotado al principio, porque lo pasaron dos veces, lo que dijo el presidente, que hay que hacer una ley que pene a los que agreden a los maestros. Entonces lo que habría que hacer es una ley que pene a los policías que agredieron a los maestros. Aunque la ministra de Defensa, el otro día yo la escuché. Yo debo estar viendo mal, me estoy poniendo grande y debo estar viendo mal o debo estar viendo cosas que no ocurren. Porque la ministra dijo el otro día que los maestros le pegaban patadas a los policías por abajo. Ahora, la rodilla esa en la cabeza del maestro, en el piso, pero además con unas ganas se la estaba apretando. ¿Qué duele? ¿Sabés por qué duele? Me voy a ir diciendo, discúlpenme, ¿sabés qué me duele? Me duele ver gente de uniforme, gente pobre de uniforme que labura agrediendo a gente pobre que está haciendo un reclamo porque no le alcanza la guita para llegar a fin de mes. Y esa gente responde a gente que tiene guita y que no tiene que reclamar por nada porque le va fenómeno, ¿entendés? Entonces, a ver, dejame ver qué otra cosa... Lo del diálogo, sino lo del ministro Bullrich diciendo que del salario no lo vamos a hablar. Y si es el único que tiene que hablar hace dos meses y medio es el del salario. Le se están ofreciendo. Ya el año pasado se quedaron abajo con relación a los aumentos que le dieron. De acuerdo a la progresión que parece que va a dar la inflación este año, se van a quedar otros 6 o 7% abajo. Los maestros... Está muy bien que la gente diga que los maestros tienen que ir a la escuela. Yo quiero que mis nietos, que se eduquen. Nosotros fuimos a la escuela y nos educamos en la escuela. Yo no aprendí nada, pero no importa. Me mandaron para que me eduque. Chicos, ellos también viven. Son maestros, pero son seres humanos que van al mercado, que tienen que pagar la cuenta monstruosa de luz que te llega, de gas que te llega, los impuestos que te llegan, que son terribles. Entonces, dice... Hablan del diálogo. Yo le escuché a Vidal que habla de diálogo. Bullrich que dice que no van a hablar del salario. El miércoles yo me estaba preparando para ir a Bendita y todas las tardes miro C5N antes de ir para Canal 9. Y entonces la noticia era que el próximo miércoles... Miércoles, ¿eh? El próximo miércoles se va a reanudar el diálogo. Yo no sé si la gobernadora... Que me parece que está haciendo un buen laburo la gobernadora. Me gusta la gobernadora. Muchas veces da la cara. Ahora, en este caso de los docentes, ¿no tendría que haber puesto la cara un poquitito más y no llegar a que haya tanto odio entre la gente? Por ejemplo, Varadel, o entre la gente y los gremialistas de los maestros, de los sindicatos de los maestros, que están luchando únicamente porque esto lo quieren hacer como una cuestión política. No es una cuestión. Es una cuestión de guita, viejo. Mi hija es directora de escuela. María José es directora de escuela. Y María José gana 14.000, 15.000 pesos. ¿A vos te parece que está bien que una directora de escuela que tiene una gran responsabilidad gane 14? Y que un maestro gane 8.000 pesos. Hay alguna cosa que no está bien. Entonces, en lo del diálogo, si vas a dialogar, no dejes pasar jueves, viernes, sábado santo, domingo de pascua. Si hay tanto apuro, dialogá el miércoles pasado, querido. Juntá, te llama, levanten los teléfonos, che, vení, vamos a juntarnos, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo.